Yo creo que también ha sido víctima del Photoshop. He sido víctima del Photoshop. Oye, exactamente. Oye, qué gusto verlo. Bienvenido decimos nosotros María Luisa. Oiga, le muestro la foto. Ahí estaba apareciendo recién en pantalla. Esta fotografía es Cecilia Boloco dos semanas antes. Esa es la realidad. En el counter. Cecilia Boloco en el counter. Exactamente. Le sacaron una foto. Alguien la pilló ahí en el aeropuerto. Le sacó esa fotografía. Esa es la realidad de su rostro. Ahora, tiene una gota de maquillaje. Que es distinta a una producción de fotografía que te maquillan. Sin una luz que le favorezca. En fin. Pero lo que uno se pregunta es. ¿Es esto favorable para una mujer que está en su casa? Dice, tengo los mismos 48 años que tiene Cecilia Boloco. Y me veo así. No me veo como aparezco en esa revista. Yo creo que es favorable para la revista que lo que busca es vender. Y una portada bien hecha, bonita, impecable, vende. Y por eso se crea el Photoshop como recurso, lo que tú dices. En lo personal estoy en desacuerdo cuando te cambian la imagen. Cuando te quitan tu teca, cuando te quitan el lunar, cuando te afinan o te levantan la nariz. Y ya no eres tú. Pero si el recurso del Photoshop se usa para mejorar el fondo. El filtro, la luz, lo que dice la... Para de repente corregir un rollo que era excesivo. Y lo comentaba hace un ratito. Que en el fondo la gente que hace el Photoshop en su cubículo, en el computador, no estuvo necesariamente en la sesión fotográfica. Entonces no tiene idea de cómo está realmente la persona para saber hasta dónde lo modificas y hasta dónde no. Hay un ejemplo y es Cati Cobalesco, por ejemplo. Ella pidió en una revista, revista Glamorama, hace un día a tiempo cuando era efectivamente, no era una página web, sino era revista. Que por favor no la modificaran. Porque la mayoría de las veces la modificaban. Y ella ya estaba un poquito más gordita, no estaba... Sobre todo los brazos que las mujeres se nos van soltando mucho, ¿verdad? El murciélago. El murciélago. Ella dijo, ¿saben qué? Por favor no me retoquen los brazos. No me retoquen el chaito. Porque eso es falso. Bueno, pero es que es verdad que hay gente que de repente uno la ve y yo en montones de portales que uno no reconoce que dice quién es y de repente lee y sabe quién es. Pero de repente uno mismo. Y que quedan peor a veces. A veces el beneficio es mayor, hay que reconocerlo. Y en tu caso María Luisa, por ejemplo, te han entrevistado, te han sacado fotos, has hecho sesiones. ¿Te han pedido usar Photoshop? Es que nunca te dicen. O sea, no te dicen si te han pedido. Hay unas veces que uno queda considerablemente mejor y hay otros que también queda peor, yo encuentro. ¿Se agradece o no? Porque igual la gente puede decirte en persona, oiga, yo pensé que usted era más joven. Depende. Ponte tú, hay cosas que uno da lo mismo, pero de repente que se saltó la uña y te fue de chopear la uña. O de repente, ponte tú, yo tengo una marca aquí, una cicatriz por un choque, me di cuenta de repente que me habían hecho Photoshop porque no existía la cicatriz, ponte tú. Ah, mira. Porque hay veces que uno no tiene idea, pues no te preguntan, pero te sacan como las imperfecciones. Oye, perdón, lo que demuestra entonces que la imagen no es tuya, la imagen es de la revista. Y ellos verán lo que hacen contigo. Lo que a mí me parece súper grave. Es grave. Pero uno puede negociar eso, ¿no? Yo imagino que en general, en general digo, las mujeres, como decía la María Luisa, dicen, ah, qué bueno que me arreglaron tan cosita, qué bueno que... Pero hay otras que no, porque legítimamente pueden decir, ¿sabes qué? Pero es que yo creo que cuando es tan burdo hay un acuerdo. O sea, yo creo que cuando es tan burdo, cuando le meten tantos Photoshop, la persona pide. Cuando se ceban. Ahora, ¿sí cuál es el problema? Que hay una especie de culto a la inmortalidad. Porque estamos obsesionados con la belleza física y, claro, la gente quiere llegar a un estándar que no puede realmente, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, decirle a un loco no es decirle a un loco, eso ya es absurdo, ¿me entiendes? ¿Quién es? Pero, ¿se vale en el caso de ella o no? Que es como la eterna reina, la más bella del mundo, la ídolo. Pero a mí se limita ese modelo y te das cuenta que realmente si envejeces te desespera. La otra vez hablamos del síndrome de Dorian Gray y las personas que están desesperadas por las líneas de expresión y que empiezan a envejecer y se dan cuenta que no pueden mantener esa belleza que te vende el mercado. Y ahí porque hay una frivolidad en la persona, no necesariamente pasa. ¿Pero no estamos perdiendo frivolidad con esto? Este tema es tema desde hace muchos años ya, el año 2006, 2008, por ahí, en Italia, empieza a conversarse en Francia, ¿no es cierto? Y empiezan a hablar de las modelos. Y la revista ya, a mí me gustaría decirlo porque lo encuentro un aporte, fíjate, a nuestra sociedad, adquiere un compromiso social. Y dice, compromiso de revista ya en sus páginas editoriales. Uno, no utilizar Photoshop para alterar la imagen de las personas, que es justamente lo que estamos hablando. Claro, para sacar el cable de ahí. Exactamente. Contratar a modelos mayores de edad, fíjense ustedes, porque muchos modelos son menores de 16 años, por lo tanto sus cuerpos son de adolescente. Exactamente. Con un índice de masa corporal mayor a 18.5, certificado por un médico en muestras de producciones de moda. ¿Puedo agregar algo en eso? Pero yo creo que también eso va anticipándose lo que se está pasando en Europa y en Estados Unidos. ¿Puedo agregar algo en eso? Que se está contratando justamente a menores de edad. En Israel, por ley, tiene que tener 18.5 homas. Pero es que me parece bien. De masa con ley. Encuentro inteligente lo que está haciendo la revista ya, porque ahora todos cuando veamos una revista van a decir, ¡Ah! La revista ya es la que es real. Es verdad. Entonces va a ser distinto una persona que una entrevista a las otras, que en la revista ya. Claro. Tres, evitar promover estereotipos femeninos físicos no saludables para las mujeres. Y cuatro, organizar un seminario y foro sobre este tema. Muy bien, vamos a dejar este tema hasta acá, pero ojo porque el Photoshop va a seguir siendo un tema de conversación en distintos paneles. Y también estaremos atentos a lo que hace el...